¿Qué tal amigos de Fullstream? Nos encontramos todavía aquí en la Expo Tuning 2010 en la Ciudad de México. Me encuentro con Gonzalo. Gonzalo nos estaba enseñando uno de sus carritos a escala. Gonzalo, si nos pudieras platicar en primer lugar, ¿qué modelo es? ¿Y cómo lo formaste este carro? ¿Cuánto tiempo te tardas en armar un carrito de estos? Bueno, este modelo es un Volkswagen Golf 5. De quiénes te lo enseño. La idea de este modelo era hacerlo básicamente estilo alemán. Los rines van en conforme al estilo alemán, ensanchados. También la carrocería se ensanchó para que se viera un poquito gordita, como es la idea. La idea también del modelo es hacerlo más realista por dentro. Lo único que le modifique básicamente fue el color, que puede ser lo de color piel. Y alfombrarlo, que es una textura mayor, más realista. Gonzalo, la pregunta es, tú compras el carro tal cual, como cualquiera puede comprar el carro en la agencia. Tú lo modificas, le haces los arreglos. Una vez ya arreglado, ¿qué costo tiene? Pues, dependiendo, digo, que las modificaciones y la cantidad de cosas que le pongas. Este, por ejemplo, tiene un precio base de unos 400 pesos en las cienas regulares. Con las modificaciones incrementa hasta el 200%, 300%. Ahorita estaría como 1200. El bochito, este, ¿qué modificaciones le has hecho? ¿Qué año se supone que es el bocho? Este es un modelo 67. Las cuales, las modificaciones que le hice igual fue el alfombrado, cambio de asientos. El cambio de color de piel, de los interiores, o color piel. Las modificaciones que también vienen, son los colores de las estribos, que vienen cromados, tienen color, pues ahora sí que piñata, horchavita. Ok. Oye, Gonzalo, ya para terminar, nos estaban platicando, ¿a estos carros se les puede modificar también lo que es la suspensión? ¿A todos, en general? Sí, a todos se les puede modificar la suspensión. Hay diferentes técnicas. Una, la más sencilla, sería unos modelos que tienen resortes. Se les puede retirar, se puede recortar el resorte, tal como los autos reales. Y baja el automóvil. Aquí, como es de juguete, pues, se le puede subir también. Hacerla más picado. O bien, la bajas y se aprieta completamente. Y da diferentes apariencias. Pero es, ok, de modificar la suspensión. Ok, perfecto. Bueno, Gonzalo, pues te agradecemos mucho. Muchas gracias por tu tiempo. Y, pues, aquí vamos a estar. No se vayan, aún tenemos más aquí en Fullstream.com. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!